Y por fin nos volvemos a encontrar, banquita ergonómica. Bienvenidos a nuestro día, el día de hoy nos encontramos en el Parque Ecológico Xochimilco. Si quieren conocer más de este lugar, acompáñenos. El Parque Ecológico de Xochimilco se encuentra muy al sur de la Ciudad de México y cuenta con 80 hectáreas rehabilitadas. No una, no dos, 80 hectáreas. Antes este parque era privado, es decir, te cobraban por entrar. Pero además de rehabilitarlo, lo hicieron público. Es decir, la entrada es totalmente gratis. Una de las cosas que me ha gustado también mucho es que creo que la accesibilidad es muy buena porque está sobre el periférico. Entonces ustedes pueden tomar cualquier camión y seguro los va a dejar aquí enfrente. Otra cosa importante es que hay estacionamiento al lado. No nos cobraron hasta el día de hoy nada por estacionarnos. Otra referencia es que estamos justo enfrente del mercado de flores de Cuemanco. Como dice Diana, sí ya está muy, muy al sur. Pero vale muchísimo la pena destacar estos lugares que están llenos de naturaleza. Al poniente de la ciudad ya hace muchos años se hizo lo que es el Parque La Mexicana. Que se rehabiliten estos espacios en serio se agradecen demasiado. Porque a veces pues no tienes ganas de irte a gastar al cine. A veces no tienes ganas de irte a un restaurante. A veces quieres hacer algo que te salga gratis. No quieres gastar porque pues la economía no está muy bien que digamos. Entonces te vienes a pasar el rato al parque. Y eso creo que está muy cool. Y si ustedes son amantes también del deporte. Un dato que me impresionó aquí es que hay una pista. ¿Saben de cuánto? Como diría Diana. No de uno, no de dos, no de tres. De ocho kilómetros. Ocho kilómetros. ¿Saben cuánto es eso? Cuando yo hacía atletismo era muy complicado. Porque encontrar rutas tan largas yo corría a distancia. Entonces cuando tú te ibas a entrenar. Por ejemplo, no sé, me tocaba correr 20 kilómetros. Si te ibas a una pista de dos kilómetros le tenías que dar un montón de vueltas. Imagínense que a ustedes les toca entrenar 20 kilómetros. Solamente le van a tener que dar dos vueltas y cachito. Y entonces van a acabar su entrenamiento. Porque eso ayuda muchísimo en lo mental. Desde que entramos al parque lo primero que podemos ver es que hay muchas flores. De muchísimos colores y de muchísimas especies. Y hay como unos arcos donde Aaron y yo estamos sospechando que con el tiempo van a crecer flores por ahí. Y se va a ver hermoso. Así que tendremos que venir cuando eso pase. Por aquí está la pista que Aaron decía que él tiene que conocer. Porque cuando corría y así. Bueno, es esta. Aquí empieza. Y podemos también ver que hay un aparcabicicletas. Alrededor del parque tenemos estos lugares para que si vienes con tu bici la puedas estacionar. El lugar está muy, muy verde. No sé si sea por la época o si siempre está así de verde. Pero se ve muy bonito. Y como pueden ver atrás de mí están estas trajineras. Y de ese lado tenemos un lago. No sé si sea natural o sea artificial. Sospechamos que es artificial. Pero se ve precioso. Y eso que no hemos caminado ni 200 metros en el parque. O sea, yo nada más me imagino y me estoy preguntando. Uno, si lo alcanzaremos a recorrer todo hoy. Y dos, qué más cosas nos vamos a encontrar. Ustedes pueden ver atrás de mí se encuentran como varias mesitas donde pueden venirse a relajar. De hecho hay mucha gente que está haciendo como tipo su picnic. Y está padre lo que me gusta es la vista. Porque tienen como toda la vista hacia el canal. Y cuando te vas adentrando, algo que les comenté también al inicio es que está sobre periférico. Todavía alcanzamos a percibir ciertos ruidos de autos. Pero como que conforme nos vamos metiendo más se van perdiendo y eso se siente muy chido. Alejarte de la ciudad. Mira, vente, vente, vente. Vamos a una banquita porque está muy romántico. Sí, verdad. Además, como que el sol le da justo arriba al agua. Entonces, no sé, se ve el reflejo muy bonito, muy tranquilo. Vean, incluso se puede ver desde aquí los lirios que están sobre el agua. Vean, acaba de saltar un pez ahí. Bueno, eso no se ve, pero aquí me podría estar toda la tarde. ¿Estás de acuerdo? Atrás de mí podemos encontrar la chinampa interactiva. Nosotros ya tenemos un video donde fuimos a una chinampa productiva. Está muy interesante. Y si a lo mejor ustedes no tienen la oportunidad de conocer la chinampa como nosotros, aquí van a poder adentrarse un poquito más en esto. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es una chinampa? La palabra chinampa proviene del náhuatl chinampán, que significa en la cerca de cañas. Es un sistema artificial de cultivo construido en zonas de humedal, cuya finalidad es cultivar plantas, verduras y hortalizas. Las chinampas no dependen del riego o de la lluvia, pues su ubicación entre canales les abastece de la humedad necesaria para los cultivos. En la actualidad este sistema ha sido reconocido por la Food and Agriculture Organization como parte de los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial. Aquí les va un dato súper importante. ¿Sabían ustedes que si todas las chinampas se volvieran a reactivar como estaban hace muchísimos años activas, podríamos abastecer a toda la Ciudad de México y no necesitaríamos como traer de otros lugares como nuestros alimentos, todo lo que se cultiva como de hortalizas, de plantas y de verduras, lo podríamos generar solamente en Xochimilco. De hecho aquí tenemos como en una cantidad pequeña cómo se podría cultivar en la chinampa. Algo importante es que mucha gente también tiene la creencia que el agua que llega al canal de Xochimilco es agua como literalmente la que sale de tu casa, ahí que se va directo. El agua del caño. El agua del caño, creen que es agua de caño, pero no. Todo esto ya lleva un filtro que viene desde el Cerro de la Estrella, ya viene filtrada, llega aquí y obviamente en la mayoría de las chinampas se utilizan filtros naturales. No sé si ustedes han visto estos purificadores de agua que tienen piedritas, bueno, utilizan un sistema muy similar para filtrar todavía como doblemente más, para quitarle metales pesados y así es como riegan las chinampas. Y alrededor de todo el parque hay bancas como a la orilla y entonces tú te puedes sentar y ver el canal. O sea, literalmente estar viendo el agua y cómo las nubes reflejan con el sol es muy poético porque de verdad se ve muy poético. O sea, te dan ganas de sentarte y quedarte todo el día así contemplando porque el paisaje es hermoso. Si vemos, depende de a dónde vean, pero generalmente aunque la ciudad esté ahí y se escuchen las motos, se escuchen los camiones, lo que tú ves es diferente a lo que estás escuchando y te da una paz diferente y puedes, o sea, incluso puedes decir, de verdad estoy en la Ciudad de México, yo no pensé encontrar esto en la Ciudad de México y tener estas vistas, tener estos árboles, estas sombras tan bonitas mientras contemplas, todo es hermoso. Además de poder venirte a correr, caminar, también tenemos una ciclopista que está alrededor de todo el parque. Si a ustedes les gusta la bicicleta, el patín, los patines, ¿se dice patín del diablo? Sí. Los patines, las patinetas, bueno aquí también es una opción para que se vengan a distraer y a patinar y andar en bici mientras ven el canal, el cielo, los pájaros, es hermoso. Atrás de mí tenemos el embarcadero. Para serles muy sincero, no tengo ni idea de dónde llegan y hacia dónde van, así que eso les tocará a ustedes investigarlo, por favor. Creo que nunca está de más recordar un poco del reglamento, hay un reglamento muy extenso por allá, pero los puntos más importantes es que ustedes no pueden fumar aquí. No hemos sabido si es pet friendly o no, porque en el reglamento no lo dice, pero le preguntaremos a un policía para ver si pueden pasar con su mascota. No hemos visto perritos, entonces estoy presintiendo por ahí que no. Otra cosa importante es que estamos en un lugar que lo que se quiere es preservar la naturaleza, entonces no podemos extraer ni fauna ni flora. Ah, tampoco podemos traer algo que los pueda dañar, no podemos pescar. Por si se quieren traer su caña de pescar, aquí no lo pueden hacer. Y bueno, lo básico de los básicos es recoger su basura, hay buenos botes de basura por aquí. Ahorita estamos en camino a uno de los asientos, a una de las bancas más ergonómicas que nosotros hemos conocido en este tipo de parques públicos, donde nos sentamos en una, bueno, sentamos, acostamos, porque está muy cómoda, fue en el audiorama en Chapultepec, y por fin nos volvemos a encontrar. Banquita ergonómica. Esta banca es tan cómoda porque estás como en un punto entre sentada y acostada, y además estás viendo el cielo, las nubes, escuchando a Juan Gabriel, porque el chavo de al lado tiene a Juan Gabriel. Y aunque suene un poco a guafiestas, algo que esté en el reglamento que nos llamó mucho la atención es que no se permite la entrada con equipos de sonido, y nosotros de la cámara aplica, no, la cámara sí la puedes meter, puedes tomar fotos y grabar, pero si quieres hacer tu picnic y traer tu bocina o algo que haga mucho ruido, eso no se puede. Y en este momento, casi a la salida o casi a la entrada, depende de cómo lo estén viendo ustedes, está el museo del sitio. Vamos a ver si podemos entrar, si hay costo, si es libre, así que caminemos para allá. El día de hoy nos tocó que estuviera cerrado, que lástima no pudimos entrar, pero por lo que vemos de afuera te cuenta como un poco la historia de todo lo que es Xochimilco. Hay un puentecito que está sobre el lago, suponemos que es el lago, está súper bonito para tomarte fotos, pero sobre todo nosotros no nos habíamos dado cuenta que cruza el estacionamiento, entonces nos dimos vuelta, entramos por la entrada de periférico, pero por adentro suponemos que se puede llegar también a donde dejan los carros. De hecho, hasta parece una pintura el lago, de aquí se ve como una pintura, vean esto. Se reflejan las nubes. No me quiero ir, señor Star. Y desde este lugar tan bonito, este puente que cruza hacia el estacionamiento, está justo atrás del museo que estaba cerrado. Nos vamos a despedir. En serio, tienen que venir al menos una vez a conocer este lugar. Si son de la Ciudad de México, si son del sur, del centro, creo que les va a quedar perfecto para venirse a despejar un sábado, un domingo. Les digo, estos días donde simplemente no quieren salir a gastar o simplemente quieren estar en contacto con la naturaleza, no se tienen que ir tan lejos. Aquí en la Ciudad de México, en Xochimilco, lo pueden hacer. Y esperamos que les haya gustado mucho este video. Recuerden que se pueden suscribir para que seamos cada vez más. Le pueden dar like y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Ven a viajar con Kiana y Aro, desde Puesta, México con corazón, un día conmigo.